¿La empresa tiene todo al día hasta ahora? La empresa tendría hasta el día... Esto yo puedo hablar de lo de Ministerio de Educación. En esto, en Economía, habría que verificarlo. Porque los procedimientos de la provincia salen de un ministerio, van a otro y van a otro, ¿cierto? Bueno, pero está en camino el tema presupuestario, de readecuación de montos y demás. Si ya el ministerio lo autorizó, bueno, será cuestión de seguir el expediente de Economía. Si no se hubiese procedido al pago, sería cuestión de día. Y bueno, entonces confiemos en que verdaderamente esto se pueda culminar, porque realmente es algo muy preocupante. Además, una de las cosas que se le mencionó al ministro es que al finalizar, digamos, el final de obras, se puedan verificar algunas cuestiones que podían ser como vicios de construcción, derivadas del tiempo, a efectos de que se tenga cuidado. Tenemos el final de obras, pero tengamos la certeza que está todo bien. Algunos vecinos hablaban de pequeñas fisuras en algunos lados, que pueden ser, no somos técnicos, y pueden ser de mayor o menor riesgo o importancia, ¿cierto? Claro, digo, esto es importante también, porque después de tanto tiempo, si la empresa culmina, logra cobrar y se va, y hay alguna falencia, esto debería ser atendido en su momento, porque luego después termina pagando Juan Pueblo. Sí, habló de algunas filtraciones el vicepresidente del consejo, Rodolfo Rodríguez, el otro día cuando lo entrevistábamos, yo le decía, bueno, se conecta el gas, se hace la ampliación. Digo, estaría, dice, no, faltan algunos trabajos de pulido de piso, pintadas, y algunas filtraciones. Dijo que yo entiendo que es por el deterioro del tiempo, ¿no? Por eso mismo, esto era algo que conocíamos, y era bueno que el ministro lo supiera, entonces se lo dijimos, y entonces él articulará con los sectores de infraestructura, entiendo que van a ser quienes reciban y den el final de obra cuando esté concluida. Ahora, y entonces, si esto está así, y digamos la cuestión administrativa está, faltaría 20 días, un mes, en esto coinciden todos, ¿por qué reclaman ustedes la utilización del Fondo Educativo? ¿Qué se está usando mal del Fondo Educativo? Bueno, vamos a aclarar algo. El Fondo Educativo, y en el caso personal de quien les habla, yo nunca reclamé que el Fondo Educativo se aplique a lo que sería la terminación de la Escuela Media II, porque es una obra que está en manos de provincia, y nosotros no podemos invadir jurisdicciones, inclusive porque el municipio no sabe cuál es el estado de avance de toda esa negociación, de ese proceso de obra, de posibles deudas, de lo que pudiera ocurrir, lo que se nos ocurra. Sí, podemos estar diciendo que el Fondo Educativo se tiene que usar, y como lo ha dicho en su momento, el Tribunal de Cuentas, cuáles son los medios donde se utiliza, y estamos hablando que es para construcción y mantenimiento de la estructura escolar, en la gestión estatal, en cualquiera de los niveles que podamos estar hablando. Y esto nos está, había cuenta de que ustedes han estado también en muchísimas sesiones, que ha sido motivo de desaprobación de la subejecución de fondos, que lo venimos reclamando, realmente hubo muchas cosas que se pudieron hacer y no se hicieron. Nosotros confiamos, debemos mirar para adelante, reclamar, y no queremos que pasen cosas desagradables acá en nuestro distrito. Por ejemplo, en este año, para el 2018, el funcionamiento del Fondo de Financiamiento Educativo tiene, digamos, otro componente que se empezó a hablar que el 85% se debía usar a infraestructura escolar y después se terminó en un momento valor que entre el 40% y el 50%. No tengo la certeza de cuál fue lo último porque esto no se habló con el Ministro. Para ese 50% o 40% se realizaron todas las obras que tiene que estar realizando el municipio y las que tiene que estar haciendo la provincia, lo cual se firmó una carta intención que creo que fue en el mes de mayo entre el Intendente Municipal, el Ministro Sánchez Cine y las autoridades del Consejo Escolar. En lo que compete a lo que puede ser nuestro municipio, aún no empezó las obras que se comprometió. Las obras que estaban dadas, por ejemplo, son la escuela primaria 14, la reparación de cubiertas de techo, la escuela número 7 que sería el recambio de la cubierta de techos, después obras de la escuela primaria número 5, la escuela de especial 501, el centro de formación profesional 401, la escuela primaria número 9 y en el centro de educación física 83. Y acá quiero aclarar algo porque en algún momento se decía que porque no llegan los fondos. Los fondos están llegando normalmente como llevan en este sistema que desde provincia se llama por goteo, que es con la coparticipación mensual, donde ya en lo que va del año y hasta la semana pasada, nuestro municipio había recibido casi 15.200.000 pesos sobre un presupuesto que en su momento era muy similar a esto, el presupuesto que aprobamos nosotros. ¿Cuánto recibiría del fondo educativo? 15 millones. Bueno, en apariencia es como que ya se recibió todo el fondo educativo presupuestado. Entonces esas obras se deben empezar a hacer. También se deben empezar a hacer las obras que la provincia, alguna creo que está en ejecución, que se comprometió y también se deben empezar a trabajar sobre lo que es el mantenimiento entre el Ejecutivo Municipal y el Consejo Escolar para establecer las prioridades, las necesidades y las urgencias. ¿Qué decimos cuando hablamos de esto? Consejo Escolar y Departamento Ejecutivo se deben poner de acuerdo. El Departamento Ejecutivo es el que tiene la chequera con los saldos acreditados en cuenta corriente. Entonces, bueno, no depende de una sola parte, depende de dos partes. Entonces, bueno, esto esperemos que con suma urgencia se puedan empezar a llevar. ¿Y por qué todos los años sobra plata en el fondo educativo? ¿Viene de más? ¿El Intendente usa de menos? ¿Lo usan como un colchón de recursos? ¿Por qué todos los años sobra plata? Walter, esto es como que muchas veces se estuvo esperando que todas las obras de infraestructura... De infraestructura cuando digo infraestructura no me refiero a llegar a hacer y construir una escuela. Me refiero a poder mantenerla realmente en la escuela. No se hacen. Y no se han hecho porque ustedes me están diciendo de la escuela de comercio, la vieja de comercio en la escuela... La secundaria 2. La secundaria 2 en la Avellaneda. Que tenemos acá en la Avellaneda. Y esto no es una cuestión nueva que viene desde hace un año lo que está pasando. Desde hace varios años. Eso estaba dentro del ámbito de las facultades donde podían gastar el dinero para arreglar las instalaciones eléctricas, los pisos, y todas esas falencias que el otro día estuvieron poniendo y explicando públicamente. Y bueno, y mientras tanto, se hicieron asfaltos como hicieron muchísimos municipios con el Fondo Educativo para decir que los chicos lleguen a la escuela por el asfalto que les construyen. Sí, yo en eso no estoy demasiado en desacuerdo. Lo que me parece es que... No, 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 pero yo estoy en desacuerdo, Walter, con una cosa. Que cuando no se gastan las prioridades y se gastan en las otras cuestiones que son secundarias y menos peligrosas, estamos haciendo una, tal vez incorrecta, utilización de fondos. Sí, yo eso lo entiendo. A mí lo que de Fondo Educativo siempre me hizo ruido es esto, en este sentido. Digo, si tradicionalmente, si las escuelas son de provincia, ¿sí? Son jurisdicción de la provincia. En este caso, el responsable es Sánchez Cine y Vidal. ¿Sí? Administran... Siempre estuvieron a cargo los temas de infraestructura los consejos escolares. Los consejos escolares en todos los distritos de la provincia están integrados por diferentes fuerzas políticas. Siempre fue así. Los consejos escolares fijan las prioridades, les pedían los recursos a provincia, eran los encargados de monitorear y llevar adelante la infraestructura. Ahora, el Fondo Educativo se creó en su momento para que por fuera los intendentes tuvieran una caja política. Digo, ¿por qué no siguen la misma estructura que ya está? Infraestructura, los consejos escolares que son plurales y punto. Porque ahora es como que hay demasiadas manos en un plato hacen garabato, decía mi abuela. Bueno, bueno. Respeto lo de la abuela, pero la realidad es que estamos hablando de una incorrecta utilización del Fondo Escolar cuando se creó el Fondo Escolar. Por ejemplo, algunos municipios lo tuvieron en una forma muy equilibrada donde optaron por otros temas como Tandil. Tandil había optado el 50% de distribuirlo en becas. Y bueno, está bien, también estaba dentro de la finalidad. Tal vez la situación de las escuelas lo tuviera mejor en cuanto al mantenimiento. Pero bueno, acá estamos hablando de situaciones que realmente son preocupantes y yo confío, confío muchísimo todavía en la política en que se tome tomado conocimiento de esta manifestación del otro día, de este abrazo solidario donde se pusieron públicamente se pusieron públicamente muchas falencias que se empiecen a trabajar y yo confío en que así va a ser Walter. ¿Ustedes tienen contacto con los consejeros escolares de su partido? Porque muchas veces hemos escuchado, se lo hemos escuchado a decir muchas veces a consejero escolar Rodolfo Rodríguez, por ejemplo, dicen que ustedes en el Consejo Liberante salen reclamando cosas por desconocimiento porque los consejeros escolares de Cambiemos no les informan. Bueno, Rodríguez se deberá hacer cargo de lo que dice y yo creo que también debería pensar puertas adentros. Nosotros hemos tenido reuniones con las consejeras escolares, sí las hemos tenido y las vamos a seguir teniendo y muchas veces llegamos a esta situación donde encontramos cuestiones que, bueno, que son de mutua preocupación entre ambas partes y las vamos a tener y yo creo que esto merece a que si esas reuniones las hemos tenido las tenemos que hacer muchas más seguido y tenemos que estar colaborando y trabajando todos en conjunto con esto. Bueno, le agradecemos muchísimo el contacto. Después, Walter, si me permiten otro tema que también está referido a la educación y fue uno de los motivos de lo que se habló con el ministro ayer, hay una obra que se está llevando a cabo en la escuela técnica número uno de ampliación y construcción de lo que serían las instalaciones que estaba parada. Se había parado hace unos días, esto lo fue lo que hablamos con el ministro y bueno, enseguida se puso porque se estaban especulando y diciendo muchas cosas, algunas que no eran ciertas, que no soy quien debo decirles las cuales no eran ciertas, pero sí, la obra se comprometió el ministro que va a estar nuevamente según lo que hablaron en ejecución el lunes de la semana que viene. Perfecto. Era una obra que realmente con mucha mala intención no se habían colocado los carteles afuera, se reclamó desde nuestro espacio para que se pusiera, lo pusieron en un cartel que en un portón que no identificaba la escuela técnica como es el de la avenida Cabanete, así que bueno, sigamos, siempre hay manos negras en estas cosas y también... Es una obra que no se había promocionado y usted que no se... No, porque no se promocionó porque la realidad se estuvo ocultando y el cartel estaba puesto en el patio dentro de la escuela donde ni siquiera los chicos iban en su momento. Bueno, ya fue, ya pasó, es una obra que superaba los dos millones de pesos esa obra. Y esa obra se va a llevar adelante, bueno... Esa obra se estaba llevando adelante, se había frenado la obra, se habló de una tercerización de la empresa, la empresa de juzgar a tarea no la tengo en mis manos, a ver, era así, Tenex Ambiental SRL, bueno, la obra estaba parada de hace unos días, ahora se va a culminar, o sea, se va a continuar con esto. Bueno, ojalá que... Gracias a la tranquilidad a la gente que la está esperando y que la necesita como es la escuela técnica, ¿no? Se venía, buen día, ¿cómo le va a Pablo Valenzuela? Saludos. Pablo, buen día. Cortito y conciso, hoy es un día muy especial, ¿tiene una postura sobre la legalización del aborto? Yo estoy, digamos, y esto es una apreciación muy personal, a favor de las dos vidas, como están diciendo, o de los pañuelos celestes. Está perfecto. Bueno, agradecemos. Son cuestiones de principios religiosos y, bueno, realmente no tengo vergüenza de decirlo y me enorgullece poder decir esto y sé que estoy en desacuerdo con unos y en pleno acuerdo con otros, pero bueno, esto es algo que no debe dividir la sociedad, sino la debe fortalecer porque se está produciendo un debate serio y un debate que... Y está muy bien nosotros... Está muy bien porque no habíamos tenido, por eso digo, por ahí en las redes uno va viendo la postura de cada uno, pero está bueno públicamente saber de quienes nos representan en el Consejo Deliberante tener la postura públicamente, me parece muy bueno. Gracias. No, todo lo contrario. Y también, esto lo hemos dicho porque como criticamos muchas cosas, también hay que decir en lo que uno coincide, a mí me pareció muy bueno que se habilitara el debate y que desde, en este caso Presidente de la Nación, dijera, bueno, que cada quien vote a conciencia. No hubo disciplina partidaria aquí, ¿no? Entonces hubo gente de su espacio político que votó de una manera, gente que votó de otra. Eso me parece muy bien también. En temas tan sensibles como esto, así debe ser, Walter, y a mí me alegra muchísimo como cuando he hablado muchas veces de la independencia de la justicia que es algo que también tiene que estar actuando de la misma forma con una total libertad, ¿no? Bueno, le agradecemos mucho, ojalá que se concreten los plazos para las finalizaciones de las obras de las que estuvimos hablando en el caso del nuevo oficio de la secundaria 2 y la ampliación de las... de la secundaria 2 de la secundaria 2 y la ampliación Gracias por ver el video.